hola qué tal buenas tardes cómo le va cómo andan todo bien todo tranquilo les invito el segundo fin de semana de enero del 2025 vamos a estar organizando el décimo segundo moto encuentro provincial nacional e internacional el moto encuentro de las tres fronteras que se realiza en 2 de mayo misiones en la fecha un gusto recibirla a todos ustedes serán muy bienvenidos en nuestro moto encuentro así que le vamos a estar esperando e e e e e e e e